El fenómeno del niño 2014 Claro que es posible, pero podemos disminuir su impacto en nuestra ciudad. Evita que los desechos se acumulen en las alcantarillas, zancas o esteros, para que no exista el taponamiento y con ello las inundaciones. No construyas en laderas, quebradas o zonas de riesgo. Esto evitaría desgracias y pérdidas generales. Los desechos que se generen en el hogar o cualquier tipo de establecimiento, depósítalos diariamente en los residuos adecuados o directamente en los vehículos recolectores. Acciones preventivas por el tiempo todo. Comienzo de la Ciudad de Puebla y el Estado de Puebla.